DraftSight. ¿Has escuchado hablar de este software? Seguramente alguna vez lo hayas visto, conozcas el logo o quizás hasta ya lo hayas utilizado. O quizás no. Pero algo que estoy seguro que sí conoces son los archivos DWG, el pan de cada día para los que somos diseñadores o estamos en contacto con áreas afines. Pero ¿qué es DraftSight? ¿Qué tiene que ver con estos archivos y por qué deberías de conocerlo? En este vídeo te daré algunos puntos principales de este software y cómo puede realmente ayudarte a mejorar tu trabajo y reducir costos. Así que muy atento. Lo primero que debes de saber es que DraftSight es una solución CAD de diseño 2D y 3D. ¿Y qué tiene de diferente con otros programas CAD? ¿Qué lo hace tan especial? Bueno, DraftSight comenzó a posicionarse como uno de los programas más utilizados a nivel mundial al ofrecer una solución renovada y flexible con herramientas de vanguardia. Para todos los proveedores de servicios como arquitectura, ingeniería, construcción, al igual que los profesionales de diseño, docentes y aficionados. Pertenece a la empresa Dasol Systems, misma compañía que tiene en su portafolio soluciones como SolidWorks y CATIA por mencionar algunos. Cuenta con todas las capacidades para ver, editar, crear y marcar cualquier tipo de plan. Pero además, tiene herramientas que incrementan tu productividad de manera sorprendente. Sus flujos de trabajo son sencillos y conservan una interfaz amigable, completamente personalizable. De esta forma, puedes migrar de otras plataformas encontrando los mismos comandos y tus archivos serán compatibles al 100%. Posee herramientas de modelado 3D que complementan tu trabajo muchísimo, pero lo más importante es de las soluciones más accesibles en el mercado, ofreciéndote una propuesta realmente competitiva en todos los aspectos. Así que ya lo sabes, si lo que estás buscando es un software ligero de modelado 2D y 3D a precios realmente accesibles, esta es la respuesta. DraftSite.